el planetario de la universidad de costa rica cumplió este 8 de julio década y media de existencia fue antes del año 2005 cuando todo inició para desarrollar este proyecto y convertirse en el primer planetario profesional del país cinco años aproximadamente antes empezó todas las gestiones verdad porque fue una donación del gobierno de japón a costa rica en el cual la universidad de costa rica propuso el proyecto de crear el planetario y fue la universidad quien este ganó el concurso para esta donación son 15 años que reflejan su importancia no solo para la investigación sino como espacio para el aprendizaje de grandes y niños sobre temas relacionados a la astronomía ha sido una gran ventana que ha impulsado este el estudio del interés en la ciencia en astronomía astrofísica tanto para los estudiantes de escuelas y colegios como para los mismos estudiantes de nuestra universidad debido a la situación de la pandemia la celebración del 15 aniversario se festejó con actividades virtuales sin embargo la virtualidad se ha convertido en una oportunidad para un contacto más cercano con los amantes de la astronomía mediante las redes sociales estamos implementando la transmisión en vivo con telescopio a través de las redes sociales también este es algo nuevo que hemos implementado para este aniversario que tuvo mucho éxito a la gente le gustó bastante y bueno hemos nos hemos reinventado bastante hemos adaptado nuestros programas también los regulares que estaban en la sala para poderlo presentar virtualmente a las escuelas y los colegios el planetario de la UCR también se destaca a nivel internacional mediante el compartir de conocimiento con otros planetarios del área ya tenemos aproximadamente 20 programas diferentes películas documentales todos creados originales y en el planetario hasta editados todo todo en el planetario entonces ha sido muy importante porque nos ha permitido compartir este conocimiento con otros planetarios este hemos tenido ese intercambio con este planetarios a nivel de centroamérica de méxico ahora donde hemos podido donar todos estos estos programas para que ellos puedan llevar a cabo sus sus propias iniciativas verdad la la el el de Gracias por ver el video.